La comunidad de Gualmatán espera la reestructuración de algunos proyectos que requieren, pero que por su estructura no han sido bien vistos por los habitantes y según el corregidor del sector se perdieron. Es la pavimentación de la vía hacia el corregimiento de Gualmatán, pero se mandó el estudio de la consultoría y como requisito pues es la Junta del Agua tiene que someterse a la micromedición, o sea los medidores a cada vivienda, pero la comunidad aquí, la comunidad y la Junta del Acueducto pues no quieren eso, por ese motivo pues está quedado el proyecto ahí. Otro proyecto también que se perdieron los recursos, el proyecto de Acueducto de la Vocacional, había 300 millones, pero también la comunidad no se colocó de acuerdo por la micromedición e hicieron perder ese proyecto. La adecuación de vías es un tema que requieren las comunidades del sector rural. En el momento pues estamos afectados por la vía de Hongobito que se encuentran haciendo el alcantarillado, esto ha generado una vía alterna, la que es el mercado Fricrobito, al salir a Catamuco, entonces Hongobito pues cerró la vía, pero no arreglaron esa vía alterna.